Voy a lo que es el Santísimo en compañía de Dennis Cruz. Allí se encontraba el monseñor de Piura y había otro señor, Gómez de la Torre, que también estaba acá como gerente. De pronto nos conversaron a, ¿cómo se llama decirnos? Como era Miraflores Country Club. Me dijeron, nosotros queremos avanzar hacia atrás. Le hemos comprado a algunos, pero para atrás los profesionarios no nos quieren vender. Entonces la idea de nosotros es invadir las tierras, pero apropiarnos a través de, ¿cómo se llama? De falsas ventas. O sea, si tú formas un grupo, nosotros sacamos documentación que ellos tienen tiempos en el terreno. The former union leader admits he was tempted by their offer. Aquí yo me ofrecían 3 millones de dólares. Me seducía, semejante cantidad de dinero. Por un pronto, en la oreja me decía, voy a ser millonario. Y por la otra, pensaba que había gente que no se merecía eso, que tenían años en las tierras. Lo miré y le dije, ¿sabes qué? Mete tu plata al culo. ¿A quién se lo dijiste? Sí, al monseñor.